Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y ahora Juan Guaidó recibió por orden de un juez británico el control de las 31 toneladas de oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Ningún banco central se puede quedar con las reservas de oro de otra nación. Y como esto es un hecho conocido por todos, entonces Reino Unido apeló durante unos cuantos meses por hacerse el que no tenía muy claro quiénes eran las autoridades de Venezuela. Esto para terminar concediendo a Juan Guaidó el control de las reservas, aun cuando ninguno de los funcionarios que designó este como supuesta junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, en su gobierno alterno e ilegítimo, ninguno de ellos vive en Venezuela. A mediados de mayo de 2020, el gobierno de Venezuela había solicitado a Inglaterra vía Banco Central que se vendiera parte del oro y los fondos fueran entregados al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para administrar la compra de suministros como equipos médicos para luchar contra el COVID-19 en Venezuela. Guaidó entonces escribió dos cartas para evitarlo y la Corte de Inglaterra finalmente falló a su favor. Venezuela apelará a la absurda decisión, pero Inglaterra queda constituida como una nación que no es de fiar, que pasó de poseer bóvedas que destacaban por su seguridad a entregar cordialmente la reserva de otras naciones a particulares. El despojo parece haberse consumado, y deberíamos preguntarnos, además de pagar los favores de reconocimiento concedidos en 2019 a Juan Guaidó, ¿cuál podría ser el destino del oro en manos de su equipo? En junio de 2020, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, dijo que conociendo a los británicos, sería mejor que ese oro se quedara resguardado allá, hasta que hayan elecciones justas y libres en Venezuela. Esto en vez de transferir el control de los activos directamente a Juan Guaidó. Y esto nos alivia hasta cierto punto, si tomamos en cuenta el prontuario de corrupción que caracteriza a Juan Guaidó sin siquiera ser presidente de una nación. Si lo han olvidado, brevemente, podemos recordárselo. El cucutazo, en el que se desperdiciaron esfuerzos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea, y también del multimillonario Richard Branson, y cuyos fondos recaudados durante el concierto en la frontera el pasado 23 de febrero de 2019, prometía ser invertidos en alimentos y medicinas, pero estos jamás llegaron a manos de los venezolanos. Los militares que desertaron en esa ocasión fueron abandonados a su suerte. También sumamos el guiso con importación de productos alimenticios que salpicó a varios diputados de las coaliciones que le siguen. Y tenemos también el derroche de casi 467 millones de dólares, que desde 2017 la USAID ha suministrado a la oposición venezolana en concepto de ayuda humanitaria. Tal parece que un dirigente con tales antecedentes merece todo el respeto y reconocimiento de Inglaterra. Que tiemblen entonces las naciones que tienen en sus bóvedas sus reservas. Y en Venezuela, si en algún momento el sector de la oposición que se identifica con Juan Guaidó llegó a pensar que el diputado quería el poder para garantizar ayudas humanitarias o resolver la crisis de los venezolanos dentro o fuera del país, que la verdad sea dicha por sus funcionarios. Luego de conocer el dictamen, Vanessa Neumann aseguró que no creía que los fondos provenientes del oro fueran destinados para atender la crisis por el coronavirus en Venezuela. En palabras de Neumann, no es una cuenta corriente para aprovecharlo en una crisis temporal. Lo único que cuenta es el reconocimiento pleno y la declaración de las entidades del gobierno británico que han expresado su apoyo una vez tras otra, tras otra, tras otra, por Juan Guaidó. Y esa es la doctrina de una voz. Y ahora eso se refuerza. Siempre hemos demostrado que se trata de una organización criminal. No es ningún plan político. No se trata de hacer política en el sistema democrático venezolano. Se trata de servir a los intereses de Washington y de centros imperiales de poder en el mundo. En este caso, del Reino Unido. Hay una supuesta representante, disque embajadora de Juan Guaidó, en el Reino Unido. Con un prontuario tan impresionante, impactante y yo diría espeluznante que no podemos dejar de hacer referencia antes de ahondar justamente en este tema. Vanessa Neumann es la funcionaria de Guaidó que en septiembre de 2019 se demostró que estaba negociando el territorio del Esequibo para ganar favores para su autoproclamado presidente inteíno. Después del robo de Monómero, Citgo y ahora el oro de Inglaterra en Venezuela, muchos se preguntan por qué aún Juan Guaidó no está detenido. Por traición a la patria, por robo de activos, por contratación de mercenarios para planes de invasión, entre otros delitos. Pero ante la oposición, el gobierno venezolano ha demostrado este 2020 su superioridad en términos de juegos políticos. Y la interrogante, queramos o no, queda abierta, seguida de puntos suspensivos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia Contraña ¿Quién? ¡Equen? Gracias.